Solo espolvorea sal en la cáscara de limón y me lo agradecerás por siempre. Dejé de gastar dinero. Aquí herví un litro de agua. Apenas empiece a hervir le vamos a agregar la ralladura de 4 limones. Aquí en casa hice una limonada. Esta ralladura teóricamente iría a la basura, pero después que me enteré de esta receta no va a la basura nunca más. Después de agregar las conchas a la sartén, agregaré 2 cucharadas de sal bien llenas y también el bicarbonato de sodio. Es muy eficiente en la limpieza. Añadimos una cucharada. Y vamos a remover hasta que el agua cambie de color. Y antes de que se me olvide dime desde qué ciudad nos ves para mandarte un abrazo especial. Me encantaría saber de ti. Listo amigos, aquí están en el punto correcto. Ahora vamos a pasar esta mezcla a un bol y vamos a tamizar esta mezcla. Y aquí le vamos a poner 100 mililitros de vinagre de alcohol. Y luego vamos a poner el detergente. Aquí vamos a usar un botella de detergente. Puedes usar cualquier marca de detergente. Y nos vamos a mover muy bien. Este truco me salvó la vida a la hora de limpiar. Así que decidí compartir contigo este maravilloso tip. Haz esta mezcla en casa te sorprenderá el resultado. Y nuestra mezcla está lista. Mira cómo quedó. Aquí voy a reutilizar el bote de detergente para guardar y también para usar. Aquí rindió un litro de detergente turbo cargado. Ahora solo utilízalo para lavar tus platos grasosos. Sartenes grasosas sin esfuerzo. Esta receta es muy fácil de hacer y muy eficiente para tu día a día. Si te ha gustado esta receta, déjanos una puntuación del 0 al 10 para saber cómo te ha gustado el resultado. Este truco me salvó la vida a la hora de limpiar. Así que decidí compartir contigo este maravilloso tip. Haz esta mezcla en casa te sorprenderá el resultado. Seguro que todos los ingredientes que hemos usado en esta receta los tenéis en casa. Estoy seguro de que este producto será de uso diario en su hogar a partir de ahora. La facilidad que tendrás a la hora de realizar la limpieza te sorprenderá. Un abrazo y hasta nuestra próxima receta. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.